A ver, espérate, o sea, me estás diciendo que votáis como en el reglamento de FRF, que uséis las casillas como en el reglamento de FRF, que tenéis el promedio de FRF, o sea, que votáis como el reglamento de FRF, oh, hay reglamento, muchachos, hablando del debate que teníamos ahí unas pequeñas impresiones de lo que fue ayer, Soen ha sacado vídeo, Soen vs. Quesada, el tiempo me da la razón, reglamento, facts de Soen, bueno, vamos a ver qué tiene que decir al respecto, supongo que es una opinión del debate, así que dale para allá en el vídeo. Muy buenas a todos, familia, acabamos ahora de terminar un debate muy interesante, que si no me equivoco ha durado como tres horas aproximadamente, en el que se han tratado un montón de cuestiones que encima habían cosas por resolver desde hacía bastante tiempo, creo que ha estado muy bien, ha estado Asier, ha estado Chang, Quesada, Yagami, Gaviria, se ha pasado Nokre, se ha pasado Choco, un servidor ha estado por ahí, y creo que han habido cosas de verdad muy, muy interesantes, realmente como veis en el título de este vídeo, lo voy a llamar un poco como que el tiempo me dio la razón, ¿no? Y quiero un poco desarrollar esto, no quiero tampoco que suene demasiado ególatra, pero creo que sí. El tiempo no te da la razón, lo que pasa es que habéis cambiado de argumento en Urban Roosters porque sencillamente el tema de que exista o no un reglamento, y ahora profundizaré en ello, existir existe, y ha sido siempre el mismo que es el de FRF, lo negáis o no, porque la FRF la crea Urban Roosters. Y qué casualidad que en FMS se vota de 0 al 4, y en FRF también de 0 al 4, es decir, las competencias de ascenso a Urban Roosters, que es la propia que crea FRF, se vota del 0 al 4 debido a que hay un reglamento que crea la FRF que al final es de Urban Roosters también. O sea, estamos hablando de lo mismo, es un ente creado por Urban Roosters para votar del 0 al 4 como se hace en FMS. ¿Qué vais a engañar, bro? No, es que no existe, libertad creativa, tal, esto y lo otro. Ah, claro, pues nada, el día de mañana me planto allí y voto, pues eso, con patitos de goma. A ver qué pasa. ¿No? Gracias, Tasi, por los seis pavos. Mira lo de Celi, México una vez más haciendo de las suyas. El vídeo de Nauter lo sube muy bien. Ah, pues lo veré de una vez. Mira, lo veremos con Nauter. Gracias por los seis pavos, crack. Sí que es bastante atractivo y creo que hay bastantes cosillas a tratar, ¿no? Bueno, principalmente la última vez que tuve contacto con Rodrigo Quesada fue cuando puso en redes el tema de lo de Mecha contra Zasco, ¿no? Que al final para mí salió una réplica a favor a Zasco, había un punto en una casilla que no se marcó. Yo salí a la palestra realmente a verbalizarlo, cosa que igual no era ni necesario porque el resultado no cambiaba. Pero bueno, al final por cuestión también de reconocer mis errores y dar como ese brazo a torcer. Pero yo no critiqué eso de Soen, ¿eh? Yo en más lo aplaudí porque me parece loable admitir un error y salir además sin necesidad porque realmente esto podría haberse no comentado y no pasa nada, entre comillas, ¿no? Pero yo lo que critiqué más bien fue su votación con Mr. Ego. Eso fue. Salí a comentarlo y demás y hubo un vídeo de Quesada que, bueno, que decía que era como muy sospechosa mi actitud, que era como que defendía del por qué ganaba Mecha. Al final lo que intentaba un poco era explicar en por qué en directo cuáles fueron las herramientas que Mecha aprovechó para ganar esa batalla cuando está claro que Zasco tuvo como picks más altos. Pero Mecha, hackeando el formato, se adaptó más a las respuestas y de ahí sacó como bastante puntuación. Hackear el formato quiere decir que es un eufemismo de que los jurados no saben votar. Pese a que a nivel sensacional Zasco merecía esa batalla, al final Mecha consiguió sacar varios puntos que al final es algo de lo que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, y ahí al final pues yo actué de una manera totalmente desproporcionada, lo admito. O sea, realmente no fue una buena reacción. Un vídeo crítica que me hizo, pero bueno, en fin. Cabré mucho, le hablé a Quesada, le llamé. Me sentí como muy juzgado porque al final el hecho de... O sea, era como en plan que sospechosa la actitud de Soen, ¿no? O sea, es un poco como que al final me lo tomé bastante a lo personal. Creo que al final también, pues bueno, no era una buena época y demás. Y realmente hice un vídeo totalmente fuera de lugar en el que yo pues estaba ahí como diciendo a la comunidad que se viniera, hablando de manera errónea acerca de los números y demás. Sí, básicamente trató de robarme audiencia para no sé qué evento fue, de la Red Bull Inter o alguna movida así. Fue como en plan, brother, no sé. O sea, fue bastante ridículo, pero no pasa nada. O sea, yo ya te digo, no soy una persona rencorosa y cuando... Porque me habló Soen, me dijo, oye, brother, ¿me puedes invitar al debate? Y yo digo, sin problema, la verdad, todo bien, cero dramas contigo. O sea, no tengo nada en contra de ti, ya te digo, creo que te equivocaste en su momento y ya está, pero de los errores aprende y ya digo, yo es que no veto a nadie de mi canal. Aunque haya tenido una disputa más o menos acalorada y Soen, como cualquier otra persona, está invitada a venir a mi canal cuando quiera. Además, y verbalicé una cosa que al final se me dejó un poco ridículo, que era que realmente no hay un reglamento en cuestión, ¿no? Entonces, es una cosa que hoy Asier ha verbalizado en este debate. Creo que ha sido un punto muy interesante, muy importante. Que al final no hay un reglamento en cuestión que, digamos, que esté establecido en los jueces de FMS, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A ver, Chad, es que esto se desmonta muy fácil. ¿Vosotros creéis que no existe una normativa por la que se tienen que regir los jurados para votar? O sea, ¿creéis que no hay un reglamento? Claro que lo hay. Lo que pasa es que ese reglamento dice unas cosas que no se han ido cumplimentando a lo largo de los años y no les interesa reconocer que hay un reglamento porque, de lo contrario, si lo reconocen es que atentan contra sus propias reglas. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo no va a haber en una liga profesional unos parámetros, un reglamento escrito, constatado, que te dice un 0 es tal, 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 un 1 es tal, 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 un 2, tal, 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 un 4 es una rima con muchos criterios de recompensa. Lo que pasa es que ahora han rebobinado. Y yo, Asier, como a otras tantas personas, les he visto hacer alusión al reglamento. Es decir, no, es que tenemos un... Existe el reglamento de FMS, pero es distinto, no es como el de FRF. Bueno, sí, verdad, no sé qué, ya, bueno, pero comparten criterios. Esto lo han dicho ellos mismos. Lo que pasa es que ahora han virado y han decidido cambiar de opinión por lo que sea y de no existe. ¿Cómo no va a existir en una liga profesional? Unas reglas. Lo que pasa es que el propio reglamento dice cosas como lo de las descalificaciones que tenían que haber operado de una manera y no han operado así. Y, en fin, lo de las casillas igual. Lo de las casillas, brother, eso lo refleja el reglamento de FRF. Igual. Y qué casualidad que los jurados de FMS se basan en ese tipo de calificaciones. Primero votaban según la cantidad de flow, skills o puesta en escena para ponderar del 0 al 2 esas casillas. Más tarde, cuando se cambió la normativa de FRF, qué casualidad que también ocurrió en FMS, y es que las skills, el flow y la puesta en escena, ya eran casillas extraordinarias, donde se votaba lo extraordinario de las mismas. Quiero decir, ya no te voy a ponderar, ya no te voy a valorar del 0 al 2 cómo tú fluyes la base. Voy a valorarte el cuán excelente es tu flow en esa ronda. Es otro tipo de cuestión, es una vuelta de tuerca, y por eso parten ahora del 0. O sea, qué casualidad. Hacen lo mismo en FMS que en el reglamento de FRF. ¿Entendéis? Y es lo que decía Soe en el debate. Flaco, por favor, le estás haciendo a Asier diciendo que no existe un reglamento. Y encima que Asier decía, no, 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 es que no existe, no existe, no existe. ¿Me estás diciendo que en la liga profesional de freestyle no hay unas normas? Así estamos como estamos, entonces. Que los jurados votan lo que quieren, como quieren, y ya ves. Entonces, si es que el propio Asier dijo que yo no podría ser jurado de FMS votando con ceros. Porque la base, casualmente también en FMS y en FRF es la misma, es el 1. ¡Qué casualidad! Y qué casualidad que en FMS y en formato FRF se vota del 0 al 4. O sea, qué casualidad, ¿no? Vaya. Entonces, claro, vengo un poquito como a hablar respecto de este tema. Llevo mucho tiempo como diciéndolo. Sí que hay unas bases de FRF. Realmente, en cuanto a las herramientas que nosotros tenemos como jueces, son conversaciones constantes, evolutivas, que tenemos con EUDE, que tenemos con Asier, de puertas para adentro, de cosas que podemos poner en cuanto a los criterios de selección y de evaluación, ¿no? Donde realmente creo que lo más importante, sobre todo, que estamos haciendo a través del comité, es la unificación de criterios de evaluación, pese a muchas otras cosas. Y esto es otro eufemismo. Vamos a ver. Unificación de criterios. Vosotros sabéis lo que... Y además se lo dije también en el debate. ¿Qué es la unificación de criterios? Hacer de muchas cosas una o un todo, uniéndolas, mezclándolas o reduciéndolas a una misma especie. ¡Coño! ¡Hacer un reglamento! ¡Qué tan sencillo! Una normativa, un reglamento. ¿Pero por qué decime las cosas de otra manera, como para intentar hacer ver que no, es que RQ no tiene razón, porque tal... Pero que no nos vende en la película. Unificación de criterios. Es un sinónimo de un reglamento, porque estás tratando de unificar opiniones, criterios, visiones, salvo unas reglas que se tienen que aplicar. Ya está. Está bien unificar criterios antes de hacer reglamentos. Así después hay que hacerle menos cambios. Pero vamos a ver que la unificación de criterios ya se ha hecho. Por eso se vota de la manera que se vota en FMS. ¿Qué esto no se está haciendo ahora? Que ya llevan siete años votando. ¿Qué dices? Gracias, Blan Mamba, por los 30 meses, crack. O sea, ¿no entendéis el punto? Que ya se han unificado criterios. Por eso las casillas se votan de la manera que se vota. Por eso hay puntos de respuesta. Y eso se va moviendo, se va modificando, pero del reglamento. Porque evidentemente hay una normativa, hay un reglamento que te dice cómo debes votar. Luego ya, ahí está tu interpretación y tu subjetividad. Que por eso ponen a los jurados que ponen. Claro, ¿de qué estamos hablando? Unificación de criterios. Sabes que al final no se puede verbalizar, ¿no? Porque eso ya es un trabajo a nivel interno. Pero que es muy importante el hecho de unificar criterios. Bueno, si lo están discutiendo en el término de jueces, claramente unificado no está. No, no, no. Unificado está. Pero lo que pasa es que los jurados ni tienen puta idea, para empezar. Ni, segundo, se han leído el reglamento. Entonces, ¿tú cómo vas a votar una cosa que no sabes cómo se tiene que regir? Que ese es el problema. Pero si existir un reglamento existe, existen unas normas y te dicen... Es que siempre es lo mismo de siempre, bro. Me da una pereza increíble, tío. Increíble, bro. Porque es que es lo de siempre. A ver, realmente, Ferra. Este es el antiguo. Pero como veis, aquí hay las cuestiones de cómo se debe manejar esto. Hay un apartado que es el de criterios de evaluación. ¿Ok? Página 41. Este es el antiguo. Igual se ha reformado. Pero para que veáis. El sistema de votación formato FMS consiste en... Se evalúa del 0 al 4. Siendo 0, quedarse en blanco muy trabado y siendo 4 un partón perfecto que cumpla muchos criterios de recompensa. Que me venga a Sier a ver qué es esto. ¿Cómo va a hacer Urban Roosters? Efectivamente, un reglamento para FRF, para todo el underground, pero esto es que no aplica para la liga profesional donde van a ascender los chavales del ascenso. Es que yo leo aquí que el sistema de votación formato FMS posteriormente se añaden notas en categoría de escena flow y skills 0 a 2. ¿Ok? Guías generales de votación. Fijarse en los detalles que muestran improvisación real. No dejarse llevar por el ruido del público. No verse influenciado por preferencias personales. No discriminar. Las rimas considerables de sangre sucias se pueden penalizar. Ser exigente a la hora de dar 4. Fijarse en el contenido completo de la intervención. Priorizar la valoración de respuestas. Criterios de recompensa. Recompensar la presencia de punchline en barras adicionales. Recompensar que un participante siga bien un tema o concepto. Recompensar la respuesta sobre algo que ha dicho el rival. Recompensar mucho si la respuesta al punchline iniciada por rival se desarrolla con el mismo contexto. Recompensar mucho la inmediatez. Recompensar la coherencia. Recompensar mucho si la coherencia no solo está en un patrón. Recompensar el uso de la misma terminación. En caso de emplear una misma terminación criterios de penalización. Valorar menos la referencia a material genérico o sospechoso. Penalizar al inventarse de palabras. Penalizar al trabarse. Penalizar si no se demuestra improvisación. Penalizar si se ignora la modalidad. Penalizar si se utiliza la misma palabra para rimar en diferentes barras. Penalizar si se repite para rimar algo que haya usado anteriormente el rival o con un mismo significado en texto. Claro, y aquí os digo lo de las escenas flow y skill. Pero claro, yo esto como me lo he leído me lo sé. Gracias, Nolcari. Este es el antiguo. Pero para que veáis cómo se empleaba antes. Se añade de 0 a 2.6 en la categoría de escena que incluye esta puesta en escena lo que no implica solamente tal, 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 tal. Bueno, un 0 implicaría inseguridad, falta total de movimiento y tal. Un 1 reflejaría una moderación aceptable y un 2 sería acorde al show más trabajado. Esto en puesta en escena. Lo mismo pasa en flow. 0 sería no seguir la base, 1 sería parcialmente y 2 seguirla perfectamente. ¿Qué pasa? Que esto se modifica en el otro reglamento. Que yo, por cierto, yo si hago así y pongo 2022, la página encontrada, y esto, os recuerdo, que está en Urban Roosters News. O sea, ¿qué más pruebas hacen falta para enseñar que el reglamento existe y que este era el reglamento? ¿Ok? Está subido en Urban Roosters. Es que no, no, no. No sé cuál es el punto, cuál es el interés de... Bueno, sí sé cuál es el interés. Porque el reglamento justamente les contradice muchas cosas que han hecho. ¿Ves? Nueva actualización del reglamento. Es el del 2019. Da igual. Para que veáis que existe desde antes. El freestyle ya tiene su reglamento. Se se ha colado, bro. Se se ha colado. Lo que pasa es que el más actualizado lo tenía yo, pero no sé ahora dónde estará. Pero para que veáis. O sea, la base es la misma. Se han ido modificando cuestiones, pero la base es la misma. Y la base es la de FMS. Entonces no me vengáis con películas. En fin, por lo menos el del 2019 sirve y constata que no, que se pueden inventar lo que quieran. Que el reglamento sí existe, primo. No hay más. Ya no solamente qué es un 1, qué es un 2, porque podríamos estar como horas debatiendo acerca de ello, sino cómo emplear, por ejemplo, el uso de las casillas extra. Hay otras ligas que no quiero señalizar tampoco, no quiero señalar que realmente es la manera de evaluar, por ejemplo, cuando rompes la zona de confort, ¿no? Y realmente eso es una manera, por lo menos en FMS España, obsoleta. Entonces creo que al final la clave es comunificar criterios de evaluación. Ahora, tema de reglamento. No hay un reglamento dicho, por así decir, no hay un reglamento de FMS, hay muchas actualizaciones, pruebas, cosas, ensayo y error, que al final es lo que llevo diciendo durante mucho tiempo, que se me ha tildado de loco, se me ha tachado como que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Qué pasa? Que realmente, concretamente en FMS España, bueno, ya sea por mi vinculación con Gold Battle, por ejemplo, que es una de las competencias más importantes en el ascenso, siempre tiene un rango alto y hay muchos puntos. Yo, por ejemplo, sí que estoy muy en contacto con los chicos en el tema del ascenso, con lo cual sí que es muy importante al final que yo, por ejemplo, esté al día con el tema del reglamento, porque es FRF. Entonces yo, a nivel individual, a nivel personal, sí decido establecer unos criterios en base a esa herramienta de FRF. Por eso muchas veces en los vídeos me escucháis hablar, no, es que el reglamento dice, es que tal, pese a que no hay un reglamento, es a lo que yo siempre me intento adaptar, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, para mí la base es el 1, igual que en el reglamento de FRF. ¡Oh, qué casualidad! Los criterios de recompensa al final entiendo los que están también en el reglamento de FRF por esa parte, ¡Oh, qué casualidad! Pese a que tenemos como más libertad creativa. ¡Guau, qué casualidad! A base de unas charlas y de una evolución en cuanto al puntaje, pues sí que aprovechamos los patrones para evaluarlo todo como así. A ver, espérate. O sea, me estás diciendo que votáis como en el reglamento de FRF, que uséis las casillas como en el reglamento de FRF, que tenéis el promedio de FRF. O sea, que votáis como en el reglamento de FRF. ¡Oh, hay reglamento! Y él también ha verbalizado, ¿no? Entonces, por esa parte digo que el tiempo me da la razón porque al final era como como que... No sé si es una cosa que Rodrigo Quesada sabía o no. Creo que él tenía entendido que realmente los jueces teníamos que votar en todo un reglamento. Entonces, claro, si hay unos cánones establecidos, públicos, que yo pienso que sí que tienen que haber y abogo por ello, de hecho, chicos, sabéis que yo voto todas las batallas de todas las temporadas, de todas las jornadas, creo que eso sí que me convierte de mejor juez. No realmente por el hecho de que afile o no mi... ¿Cómo manipula para tener razón? Literalmente, bro. O sea, es un vídeo diciendo tengo la razón, no existe reglamento, pero el reglamento dice que hay que votar así y yo voto así. ¿Cómo un jurado no va a tener unas directrices mínimas de cómo se tiene que votar? Lo que es un 0, lo que es un 1, lo que es un 2. Cuando digo lo que es un 0, un 1, un 2, no te digo ah, esta rima es un 2, es un 1, que se entienda. Quiero decir, un 0 es la peor nota porque quiere decir que te quedan muy trabados sin idea. Un 4 es la mayor nota por esto, por esto, por esto, porque tiene muchos criterios de recompensa. Es que, hermano, me estás diciendo como si un árbitro de fútbol no tuviera unas directrices mínimas para decir esto es una falta, esto es mano tal. Luego ya queda interpretación del árbitro. Pero, coño, lo que es es, ¿entiendes? Y mi criterio, o sea, mi estado crítico, ¿no? Claro, pero es que hay literalmente vídeos donde jurados como Juan Cidín han dicho que implique si existe un reglamento. Claro que sí. Pero si es que... Mira, os animo a que tiréis de hemeroteca y que busquéis declaraciones de Asier, de Soen, de Juan Cidín, de Mías, de hace años hablando sobre el reglamento de FMS. Y vais a ver que es que ahora se ha querido cambiar el speech, la película. Manos, que no, que no, que existe, brother. Mi crítica para poder evaluar, sino porque al final cuanto más freestyle ves, luego realmente ves como patrones, no un 4x4, sino patrones de conducta, de rimas que se repiten en otras batallas, entonces al final puedes penalizar porque al final digamos que ves como muchas veces hay una batalla en la élite en FMS, por ejemplo, que repesca algo que sucede en una batalla en la calle y es como que lo aplica, ¿no? Y al final pues el hecho de ver mucho freestyle sí que te ayuda a ser mejor juez sobre todo para saber identificar y poder evaluar estas batallas de manera correcta. Entonces, bueno, para mí, por ejemplo, yo sí que tengo como herramienta de base el reglamento FRF porque al final me tengo que nutrir de él para votar la mayoría de las batallas del ascenso, como os estaba diciendo, no solo Gold Battle sino Street Warriors, BDM, de normal sí que soy uno de los jueces. Es que fíjate la barbaridad que acabo de decir. Dice, yo cuando voy al ascenso sí aplica el reglamento de FRF, que es la federación de rap freestyle, pero luego en FMS no casualmente. Vale, mi pregunta es, ¿el ascenso de FRF a qué liga es? O sea, tú haces el ascenso para ascender a dónde? A FMS, ¿no? Ah. Bueno. No sé, bro. Será casualidad. Espera, ¿se vota del 0 al 4 también? Supongo que casualidad. El freestyle ya tiene sus reglamentos, el titular, ¿no? Lo publica Urban Roosters. La federación de rap da un nuevo impulso al camino hacia la profesionalización del circuito de freestyle. Para ello, tal, tal. Reglamento oficial por el que se regirán los eventos puntuales para el ranking de ascenso a la FMS. Tal, tal, tal. ¿Qué es la FRF? Un órgano cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones para que sus eventos sean los más profesionales, tal, tal, tal. Y en última instancia, competiciones puntuales para el ranking de ascenso a FMS. ¿Por qué hace falta FRF y su reglamento? Para promover la limpieza y la transparencia de las competiciones de freestyle, defender lo derecho, tal, 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 tal. El aspecto más destacado, tal, tal, tal. Esto es el modus operandi. Tun, 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 tun. ¿Quién forma el equipo de FRF? Armijo, organizador y coordinador de eventos, colaborador de Gold Battle y Urban Roosters. Oh, vaya. Neonat, experimentado en freestyle, tal, 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 tal. Dark y director de España, tal, tal, tal. Y Fluca. O sea, como veis, gente de Urban Roosters. Y a su vez, la sección burocrática está compuesta por EUDE y ASIER. Es algo, bro. No, no, absolutamente nada que ver, eh. Absolutamente nada que ver, o sea, quiero decir, no, el reglamento no existe. No existe, eh. O sea, se ha colado, eh. El equipo de FRF España, Urban Roosters. ¿Qué? Es elegido, es que lo que he hecho junto a streamos. Colón, no entiendo cuál es el alfán de decir que no hay reglamento. ¿A qué quieren llegar con ello? Pues que ello implica, mira, por ejemplo, el antiguo, ello implica que han hecho cosas mal y que se contradicen a sí mismos en sentidos como, eh, esto sería, se puede buscar como descalificación, mira, ves, descalificación. Esto por aquí habla de jurados, os imagino, mira, sanción e inegibilidad del jurado, votar a favor de una descalificación por contacto físico excesivo que se considere totalmente injustificado. O sea, aquí hablaban de este tipo de cosas y hay apartados donde, contacto, eso es, los miembros, mira, ves, el 3, jurados, tal, 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 13.2, los miembros del jurado podrán descalificar en cualquier momento a un participante si estima que éste ha iniciado un contacto físico excesivo e innecesario, deteniéndose en la batalla tan pronto como haya una mayoría de miembros del jurado que apoyen tal medida. Deberá justificarse tanto en el acta de batalla, papapá, papapá, papapá. Lo que pasa es que no les interesa que esto sea como lo oficial porque justamente contradice el modus operandi de muchas actuaciones que han tenido. ¿Entiendes? Porque no han aplicado al reglamento. No han sometido a votación los contactos físicos, tal, no sabían cómo operar directamente. Yo creo que es por eso. Es por eso. Somos, bueno, y Noel también somos los que más batallas de FRF vemos, pero ha quedado claro que al final Urban Roosters realmente no nos obliga a tener el conocimiento de ese reglamento de FRF, porque al final a los jueces nos da como mucha más libertad creativa a la hora de ponderar y a la hora de evaluar. Dicho esto, significa que al final realmente tú puedes tener una percepción o no, pero tú no puedes decir esta persona es un juez deplorable, es un juez lamentable. ¿Cómo? La pregunta más tonta de la noche se la lleva Quesada, comentario de Asier, con su quién está imponiendo criterios. Ahora resulta que le faltó todo lo que se llena la boca hablando para aceptar que se la pasa haciendo eso. Para eso me gustabas, Quesada, con la cola entre las patas ante argumentos reales y entiende Quesada que habemos, bueno, madre mía, gente que sabe free, ve tus vídeos y sin vergüenza lo acepto que vemos cómo hablas intentando convencer que solo tus criterios son válidos. A ver, lo primero aprende a escribir, hermano, no vuelvas a decir a vemos porque te permabanearé, ¿vale? Lo segundo, nadie está imponiendo absolutamente nada. Lo que estamos hablando es que existe un reglamento que te dice que se funciona de tal manera y existen unas herramientas que se deben aplicar a la hora de votar. Luego está tu criterio y tu subjetividad, pero en ningún momento nadie está imponiendo criterios. ¿Quién está imponiendo criterios? Yo no te estoy diciendo esta rima tiene que ser un 4 por huevos. Es más, cuando me plantea un ejemplo SOEN, yo le digo, vale, respeto que sea un 2,5 y yo le haya puesto un 4, se puede entender, a lo mejor es como la franja máxima de diferencia que debe haber, pero evidentemente no puede ser un 0, ¿entiendes? En el formato FMS. ¿Entendemos ese punto? Pero yo no estoy diciendo ah, esto tiene que ser así porque esto tiene que ser así. No, te digo que existe un reglamento oficial, un documento oficial que te dice, mira, un 0 debe ser esto, las casillas extras se emplean de esta manera. Esto quiere decir esto, cuando hay una descalificación se debe operar de esta manera. El jurado tiene que votar así, esto o tal, o proceder a una descalificación que votan todos. Eso no es imponer, eso es tratar de poner unas reglas del juego y unificar criterios, como dicen ellos. Gracias Dani por los 22 meses, eso es unificar criterios, que existe un reglamento y un papel que te diga pam, 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 esto se puede hacer así, esto se puede hacer allá. ¿Qué dice, bro? Que crije con que sea que no hay reglamento. Bueno, eres imbécil, ya está, te vas permaneado, ¿vale? Aprende a escribir y luego ya te dejaré escribir en mi chat, ¿vale? Es que me lo ensucias. Porque realmente no está votando en torno al reglamento, ¿no? Realmente creo que esto ya al final ya no es una discusión entre los creadores de contenido que opinan esto o el creador de contenido que es Ada que opina esto muy a menudo y los jueces, sino que realmente Urban Rooster es la empresa para la que nosotros trabajamos, los que somos jueces. ¿Es un momento? No está votando en torno al reglamento, es un juez deplorable, es un juez... Tú puedes tener una percepción o no, pero tú no puedes decir esta persona es un juez deplorable. Oye, esto es una falacia increíble. Creo que puedes decir que el jurado es deplorable o que no sabe votar por la sencilla razón que le hago la pregunta a Soen le digo... Hermano, pero eso es un... Además es un clipazo. Le digo, ¿Soen en el Chuty Jenki One había reglamento? No. ¿El Chuty Jenki One está mal votada? Sí. Entonces puedes decir que el jurado es malo independientemente de que se vote con números, con los pies, que muchos lo hacen o con cualquier cosa. Claro que puedes decir deplorable, jurado mediocre, tongo y lo que sea. O sea, no necesariamente tiene que haber un reglamento para saber que alguien... O sea, identificar que alguien vota bien o vota mal. Otra cosa es luego la unificación de criterios que hablas que se hace mediante un reglamento. Es un juez lamentable porque realmente no está votando en torno al reglamento, ¿no? Realmente creo que esto ya al final ya no es una discusión entre los creadores de contenido que opinan esto o el creador de contenido que sabe que opinan por bien menudo y los jueces, sino que realmente Urban Rooster es la empresa para la que nosotros trabajamos, los que somos jueces. Nosotros hacemos un esfuerzo por nuestro lado, yo hablo por mí y por lo que ahora estoy viendo colectivamente de unificar criterios, de tener charlas a nivel interno, de tener debates, de que por lo menos en todas las ligas se apliquen los mismos criterios de la compensa, por lo menos en las casillas extra. Porque al final cada uno ve el uno de una manera o ve un dos. Yo, por ejemplo, lo que digo, en la batalla de Quesada lo que yo, por ejemplo, creo que Quesada le pone un cuatro a una rima de Chuty que es en plan de yo me hice famoso por rapear y tú rapeas porque eres famoso. Yo, por ejemplo, creo que hay rimas que son mucho mejores, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que yo tengo un criterio y en base a lo que dice el reglamento aplico un cuatro. ¿Por qué? Porque tiene muchos criterios de recompensa. Tú te quedas simplemente con la frase y yo te podría decir mira, la fluye bien, elabora con coherencia, ejecuta un retruécano, habla facts. Creo que tiene muchas cosas más allá de una simple frase, pero a lo mejor tú solo ves eso, pero ahí ya estaríamos hablando de capacidad de análisis y de criterio. El buen delivery, buena entrega, buena construcción, una buena coherencia, un hilo narrativo, pum, 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 pum. Llega, hace un retruécano o demás que es una figura retórica que hay que valorar, ejecuta muy bien y son facts. Estamos hablando de muchos criterios de recompensa y cuando existen muchos criterios de recompensa, el reglamento te dice que puedes colocar un cuatro. Yo lo aplico. Tú a lo mejor dices, no, es que yo creo que hay mejores. Bueno, pues vale, muy bien, fantástico, pero siguiendo la normativa, aplico y ya está. No puedo aceptar que el cuatro al final bajo su... Y eso que voto yo en mi propio reglamento, pero para que veáis cómo es todo la base, es todo la base de mi reglamento, del DFMS, tal, esto y lo otro, porque el cuatro es la excelencia y tiene que haber muchos criterios de recompensa. ¿Ok? Entonces me puedes venir con que, bueno, a mí me parece que hay mejores. Vale, pues ponles un cuatro, primo. ¿Su punto de vista pueda ser un cuatro? Bueno, yo por ejemplo creo que es una cosa que puede tener preconcebida desde el banco. Yo intento como brindar esos cuatro a las cosas que son momentáneas. Y luego cuando ha tenido oportunidad de penalizar, es que bueno, o sea, ahora sí y me parece bien porque has aprendido, pero me hace gracia porque esta discusión la tuvimos en su día, es que me parece increíble. Si te pones de verdad a votarla castigando, tienes que votarla una semana después en tu casa con ayuda de la gente para que te lancen una batida de toda la trayectoria que llevan tanto Chuty como la actividad. Ahí no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que tú seguramente allí en directo has detectado más de una que dices tú. Bueno, esta o es o preparada o repetida o lo que sea. Es que a ti el reglamento te obliga a penalizar las pensadas, las repetidas, las preparadas, etcétera, etcétera. Que lo que hay que premiar es lo que es más improvisado o parece que es más estimulante del momento. En el Harmo tienen las tres repetidas que no condenas. Es mi forma de valorarlo, que no puedes hacer eso, tío. Si lo puedes hacer porque no con todo de vista pueda ser un cuatro. Bueno, yo por ejemplo creo que es una cosa que puede tener preconcebida desde el banco. Yo intento como brindar esos cuatro a las cosas que son momentáneas, mágicas, cada vez nos volvemos más exigentes realmente, porque hay menos cosas que nos sorprendan, pero bueno. O sea, me parece bien porque se nota una evolución en la mentalidad de Sol a la hora de votar. Pero para que veáis cómo ha cambiado, el short es de... Hace un año, hace un año y algo, pero para que veáis. No, porque es que no hay que penalizar tal cual. Es que puede ser preparada o puede ser preconcebida el banco. Ah, bueno. Ahora sí lo tenemos, ¿no? Dicho esto, no hay un reglamento oficial de FMS. Yo sí que paso la experiencia que yo tengo y le doy esas pinceladas extra en base a... Es curioso porque también los premios del freestyle los dan en conjunto FRF y Urban Roosters. Oh, wow. Hostia. Qué casualidad. El reglamento FRF. Cuando yo digo que no hay un reglamento es esto a lo que me refiero a lo que hoy ha salido a la luz. Así que, repito, el tiempo me ha dado la razón por esa parte. Me siento tranquilo. Pero bueno, yo, por ejemplo, sí que hay cosas... O sea, no hay normas en FMS. O sea, el día de mañana pueden dejar de rimar y pegarse a puñetazos. No pasa nada. Coincido con el reglamento FRF porque creo que es necesario tener algo objetivamente para poder desarrollar y tener como esa transparencia de mostrar nuestros votos. Por otra parte, pues creo que estoy en una época que me siento bastante tranquilo. Escolada. Creo que nunca he tenido tanto apoyo como el que estoy teniendo ahora en redes. Escolada, bro. Luego hay votaciones como la batalla de Chang Larrix para mí era de Chang por poquito. Creo que también es comprensible. El Chang cacha también. Bueno, junto al corral de Jimmy también creo que fue, ¿no? Creo que al final... No da la razón. O sea, no tenéis la sensación. No hay reglamento porque no te quieren dar la razón. No da esa sensación. Con Falk quiero decir, vale, mira, sí. Si es tu reglamento pero lo vamos a modificar. O mira, nunca ha habido reglamento. Sabes lo que te quiero decir, pero nos hemos basado en este siempre. O sea, porque de una u otra manera al final tienes que admitir que sí existen unas reglas. Por ende, existe un reglamento. Pues estoy muy contento con el trabajo que hicimos los jueces en la FMS Internacional porque creo que al final los dos que llegaron a esa gran final, el menor y Larrix, fueron los mejores del día. Para mí, con diferencia. Así que por esa parte no creo en un único criterio de votación sino sí que creo un poco en el empaque en general. Yo estoy muy contento y de verdad pues quería aprovechar este vídeo para dar las gracias enormes al reconocimiento que estoy teniendo. No sé si con el resto de compañeros pasará. Imagino que joro por dar esa diferencia tan grande en el Larrix, el menor, pues es probable que se haya llevado como esa parte de hate, ¿no? O quizá Link porque dio muchas réplicas en batallas cortas que es algo comprensible que puede pasar. Link, ¿cuál tiene que aprender a votar? Muchísimas gracias sobre todo a mis compañeros, a Urban, a todo el público al final porque me siento muy, muy, muy respaldado, muy, muy apoyado con mi trabajo. Si ya te dijo Asier que el reglamento de FRF no lo usan, te acaba matando la discusión un poco. No, Sifo, porque Asier puede decir misa, porque tú ten en cuenta que por mucho que sea el dueño, el jefe de la empresa, también es una falacia de autoridad decir que todo lo que dice Asier es verdad y que eso va a misa. Vamos a ver, la FRF la crea Urban Roosters, el propio Asier. ¿Se vota del 0 al 4 como FMS? ¿Se usan las casillas extra? Igual, ¿se utiliza ese reglamento en la calle para subir a FMS? ¿Me estáis vacilando? ¿Cómo no va a existir un reglamento en la liga profesional de freestyle? Entonces no es profesional, ¿entendéis? O sea, si es por decir no, no ha existido porque le interesa decir que no ha existido para salvar las espaldas, decir, descuidarse las espaldas y decir, bueno, es que no hemos descalificado este porque no hay un modus operandi, ¿entiendes? Claro, usan un reglamento para subir a FMS pero cuando suben a la liga profesional no hay reglamento. Bueno, lo digo porque hasta donde sé, así eres parte de Urban, ante la gente se acaba la discusión, a lo mejor para ti no. Ah, bueno, pues muy bien, ahora viene el presidente del gobierno y dice que no hay crisis, cuando hay crisis y ya está, ¿no? No hay crisis. O sea, la gente se muere de hambre pero no hay crisis porque la ha hecho el presidente del gobierno. ¿Entendemos? ¿Cuál es el punto, bro? ¿Cuál es el punto, bro? Solo está reglamentado el sistema de votación, las reglas de criterio solo son guías. Otro eufemismo. Las reglas de criterio solo son guías. No, no, forma parte del sistema de votación. Que es un cero, que es un uno, que es un dos, que es un tres, que es un cuatro. Este reglamento como el traste no unifica criterios, con eso justifica la votación y descalificaciones. No. Vamos a ver. El reglamento que muestro es un reglamento de cien y pico páginas donde te explican muchísimas cosas. ¿Ok? Podéis llamarlo de la manera que queráis. Es un puto reglamento que se ha aplicado toda la vida y creo que con esto se cierra un capítulo. Vamos a esperar conocer la siguiente temporada. Todos los que queráis estar en esta comunidad tenéis las puertas abiertas siempre. Así que poco más. Y nada, repito, debate muy interesante en el canal de Quesada. Han habido como muchas cosas que han salido a reducir y simplemente quería aclarar un poco el tema del reglamento. ¿Vale? Así que nada, chicos, un abrazo muy grande. Gracias. Repito mis disculpas en aquel momento cuando me enojé de una manera completamente desproporcionada. Al final creo que hablaba un poco hablaba la furia y hablaba un poco la impotencia más allá de lo que quiero proyectar y de lo que siento que tengo que aportar al movimiento. Así que por esa parte gracias a todos y nos vamos viendo próximamente. Un abrazo son hermanito pero para la siguiente si quieres venir deja de mentir. Nada, muchachos. Esto sería like, comento, suscríbete, vente a Twitch, estrenar por la cara y un próximo vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.